esto es el domingo americano el saludo al público y los mejores domingo este domingo a una matita aquí no piense que estoy mareado pero bueno Estamos antiguos. Y música es externa, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces esta fecha, él dice que va a poner las tres. Es un chamaquito en pingao, ¿sí? Es un chamaquito en pingao, ¿sí? ¡La luz va a caer! Así sigue, el barbiquito vacío, no penses que estoy mareado.